¿Qué es el Capitán Planeta y los Planetarios? Y además contaban con el anillo único, cada uno de ellos, como en el Señor de los Anillos, que tenía el poder de traer al Capitán Paleto. Un superhéroe mierdero que era de color azul, de la cantidad de anfetaminas que... ¿A qué versión de mierda has jugado? A la MK Drive. Ah, vale, este el que estoy viendo. De Magerry, joder. Ah, mierda, yo estaba viendo el de Nes, bueno, pues voy a cambiar entonces. Bueno, y de pelo verde, que en una magistral alarde, tras mirarse al espejo y de ser tan mierda, dijo que se quería parecer al Joker. Bueno, la serie es la típica mierda que a los niños nos parecía una basura, pero de esas que a las madres que habrían prestado atención más de un minuto te obligaban a ver por los valores que inculcaba y todas esas mierdas. Afortunadamente no vi ni 10 minutos de esta serie en mi vida, creo que sí que me la crufé en algún par de veces de estos que cambiaba de canal, no sé si alguno de vosotros habréis visto algún episodio. Sí, por desgracia. Bueno. ¡El anillo de mierda! El juego, si cabe, es peor todavía que la serie. Joder. Es una mierda de gran calibre. Y quien votó este juego, que es el señor Jorge Herreros, al cual además le felicito que ha sido hoy su cumpleaños, o le tengo en Facebook, cuando le tocó un premio pues ya me añadió y eso. Y no sabía que iba a ser su cumpleaños, pero mira, además casualmente hoy es su cumpleaños. Que por cierto, en el marrón tenía y estaba deseando que me tocase el Jurassic Park, que no sé quién la había votado, de Super NES, que siempre le decimos. Y bueno, ahí tiré mis dos dados, justo que había más de seis juegos y me sacó, me tocó la mierda hasta el Capitán Planeta. Pues ahí estuve jugando al Capitán Planeta en la semana que está Devil Within 2 y su parretra guarda en peligro. Pues estuve jugando con el maricón azul este. Pero si no juegas con el maricón azul, ¿juegas con un niggi? En el maricón azul viene la última pantalla. Los niños son peores que el azul. ¿Really, niggi? Bueno, comienzo el análisis, brevemente, porque tampoco tiene mucho más que comentar el juego. El juego solo salió en Europa y en Australia, ya que cuando el juego es una mierda solo lo sacan aquí en Europa. Para si morimos de cáncer de manos, ya que no lo saquen en Japón y Estados Unidos ni nada. El juego es un plataformas, está desarrollado por Novalogic, que no he querido mirar ni qué juegos tienen, pero seguramente este es la punta del IFB. La historia del juego es que los malos quieren llenar de mierda al planeta, y claro, el equipo de gilipollas y la mierda azul, pues no está de acuerdo con lo que tratan de impedirlo. Nada más arrancar, podemos seleccionar a cuatro personajes, que cada uno de ellos tendrá que enfrentarse a una misión. Durante la selección de estos personajes, si os fijáis en la parte de arriba, pues aparece un contador que deja 60 minutos para salvar el planeta. Cada uno de nuestros personajes cuenta con un poder que otorga a nuestra madre tierra. No he querido indagar en los nombres de los personajes. A tope Pachamama. Porque, bueno, no quiero saber ni los nombres. Pero bueno, por ejemplo, el personaje que es un niño negro con una camisa, pantalones cortos y playeras de balonfesto, de colores todo ello verde, azul, blanco, rojo y típico diseño de los típicos negros del príncipe de Bel Air. Tiene el poder de las piedras, o sea, de la tierra. Una chica morena del agua, otro chico pelirrojo del fuego y otra chica rubia del viento. Típico los niños, aquí cada uno con un tinte de pelo y demás. Bueno, la pantalla mientras jugamos no nos aparece el tiempo de los 60 minutos, para que no nos pongamos nerviosos a la hora de salvar el planeta. Pero sí tenemos un contador de puntos, de energía, que vienen en forma de mundos, de bolas del mundo. Y tenemos como máximo cuatro bolas. Que a medida que nos vayan golpeando los enemigos, pues se irán consumiendo. El power también tiene ahí un máximo de cuatro rocas, o cuatro fuegos, o vientos, o el poder que tenga cada niño. Que también se irá consumiendo. Y sí que tenemos dos tipos de disparo. Uno simple y otro que consume más, que salen hasta tres proyectiles. Bueno, los enemigos nos pueden dar energía o power cuando les matemos. Y los enemigos van desde robots cutres, que es lo que más abunda. Tuberías que sueltan líquido radiactivo, mini hombres de plutonio o ratas llenas de mierda, imagino. Porque no se distingue una mierda con los sprites que tienen. Al final de cada pantalla tenemos un jefe final. Y el juego es bastante difícil, porque las pantallas son un puto lío. Los sprites son una mierda, son muy confusos. Generalmente no sabes ni si hay tuberías, si no hay tuberías. O las tuberías que son las blancas son las que puedes saltar, las otras no. O sea, hay un lío de sprites ahí de cojones. Con los colores también son bastante confusos. Que nos impiden saber dónde tenemos que avanzar y todo eso. Los controles de los personajes son todavía peor que los sprites. Porque los saltos son muy desmedidos. Los personajes tienen una rigidez de animación que da a entender que el Capitán Planeta abusaba de ellos. Finalmente, claro está. Sí, porque todos andan como echados para adelante por algún motivo. Echados para adelante, sí. Les duele el culo y es lo que tienen. Bueno, y una vez pasadas las cuatro pantallas, hará aparición nuestro pedófilo Capitán Planeta. Que tiene el poder de volar y sumergirse en el agua, teniendo que reventar un barco gigante. Al cual le quedan 25 millas para impactar. Cada milla se descuenta aproximadamente, para que os hagáis una idea, unos 30 segundos de tiempo real. Con lo que tenemos unos 12 minutos para acabar con la pantalla final. En total el juego tiene cinco pantallas. Las cuatro de los niños. Y la quinta está del Capitán América. Y bueno, el juego es en sí todo. Capitán América. Capitán América. Capitán América porque, bueno, es igual de gay. Y el juego, bueno, pues eso. Es bastante difícil. La dificultad es alta por lo mal hecho que está. O sea, los saltos y todo prácticamente te están golpeando todo el rato. No tienes manera de esquivar. Los disparos quizás sean lo mejor del juego porque puedes apuntar en todas las direcciones. Y el juego es una verdadera mierda. Me he encabronado esta semana. Estoy de mala hostia. No he podido tocar el Devil Within. No he podido tocar el Soapar. Y he tenido que estar jugando a esto. Que además le he echado horas. Y tengo que decir que me he llegado... Me he pasado hasta el cuarto niño. El Capitán Planeta este de los cojones. Le he tenido que ver por YouTube. Pues si lo sé, vamos, no sé qué sale. No me he llegado. El juego te lo tienes que pasar en 60 minutos. Aproximadamente llevaré para prenderme las pantallas unas 6-7 horas aproximadamente de sufrimiento. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Ya te digo, huevos toreros. Y además pienso pasármelo ya para ponérmelo en mi currículum. Pero vamos, la pantalla del Capitán Planeta veo que me va a llevar otras tantas horas. Bueno, el juego, pues lo que he dicho. Es una puta mierda. Muchas gracias al señor Jorge por elegir este juego. Que verdaderamente es un marrón. Porque lo he pasado fatal jugándolo. La mayoría de lo que lo he jugado además ha sido en PSP. Me lo cargué ahí, he estado jugando en la PSP. Para no morirme de las cositas en el ordenador. Ya me muero directamente echado en la cama. Y poco más que añadir ya de este juego. Simplemente que gracias por votar. Ha sido una auténtica basura. Estoy viendo el Capitán Planeta este de los cojones en el agua. Parece una mezcla entre Echo de Dolphin y un drogadicto de las barranquillas. Es muy malo. Y este juego salió tan bien. Lo hacía Millscape en NES. Un juego anterior que fue todavía peor parece ser. O sea, para que le quiera votar ya a ver si les toca a alguno de estos. Pues debía ser bastante peor. O sea, hicieron esta versión como que iba a ser la salvadora de Truño este del Capitán Planeta. También la hay en Amiga, ¿eh? La hay en Amiga, bueno. En Amiga no quiero ni pensar ni cómo será. A lo mejor es más potable que los anteriores. Y poco más que contar. Así que ya, si quieres, y si no tenéis nada que comentar, nos vamos con las adaptaciones... No, la Made in Japan del señor David, que nos va a traer la saga Busagrove. Así que... Hostia, es de nave. Es de nave, es el de Amiga. Y se mueve a trompicones. Sí, y un niño que va tirando hielo. Ah, no, es la Chinacle. Madre mía, qué tifos. Ah, Super Small Motion. Bueno, venga. Cambiemos que... ¡Ay, tirácora! Quiero pasar página, por favor. Quiero pasar página porque sin duda ha sido el peor de los que me ha tocado jugar en marrón. No, 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 no.